Bueno, más adelante tendremos el triunfo de Alberto Belilla que ya llegó al artículo. Gracias, usted se quedó algo en el tintero, sí, porque hablando de pan y agua, yo no sé quién le ha dicho antes, tiene un sonido bonito porque cada vez que jale así con los robas. A ver si relajes, hermano. ¡Fresco, tranquilo! En el próximo segmento, informes más adelante las oraciones de la familia. Con sueños y espejos. Vamos a dejarle un viejo con una plasta en la cabeza. Es un enmeso, un malacote acá, un enmasacote. Muy chistoso. La vena cómica, un verso increíble. Y otro programa de humor que emiten ahora en el horario de telenovela que es María Bonita. ¡Qué humor! Eso no saben en qué espacio está, en qué tiempo de época de la colonia, vuelven al Imperio Romano. Vayan al año 2000, eso arranca otra vez por acá por los años 90, ¿no es eso? Me encuentro en el primer lugar del podio del Estadio de Atletismo del Salitre. Ese número uno tan esquivo y que va a seguir esquivo por siempre y jamás. Hoy quiero hablarles de una disciplina en la cual yo solamente veo que pasan nubarrones cargados de fritos y de gallinaza también. ¿Será que hay futuro en el atletismo en Colombia? Pregunto yo. No, no hay. Respondo yo también. Veamos a ver qué pasa con este deporte. Antes yo me recuerdo cuando uno veía la fiesta de los hogares colombianos de Jorge Barón. Y uno veía que en la mitad le metían que San Silvestre, uno veía ganar a Silvio Salazar. Y de pronto uno con Notario, ¿no? Yo veo por allá que Víctor Mora ganaba y que Domingo Tibadiza también. Es más de chévere. Y ahora no ha vuelto a descollar nadie. ¿Qué sucederá? ¿Qué se verá? Se aburrieron. ¿Cuál es el apoyo? Pues no necesitan apoyo. ¿Para qué apoyo? O sea, ya uno no agarra y trote y eso para qué más apoyo. Uno no necesita apoyo de ninguna clase. Eso me recuerdo, hombre, que uno veía la fiesta de los hogares colombianos con todas las orquestas puercas que dan ahí. El año pasado vi que el santo cachón con estos embajadores vallenatos, bueno, no, inmundos. Yo tenía un dengue salvaje esa noche, recuerdo, ese 31 de diciembre. Y no me podía levantar a apagar el televisor o a cambiar de canal. Este año me imagino que van a dar, que se le moja la canoa y van a dar San Silvestre y eso no gana nadie, no va a ganar nadie. Tampoco este año. El año pasado tampoco ganó nadie. Este año ojalá no tenga dengue. Ojalá, o también ojalá, me coja fuera del país porque donde esté rompo ese maldito televisor porque ese grupo es una p***ería y deberían sacar esto de Colombia porque eso de se me moja la canoa es realmente un desastre. Y a los señores, señor embolador, señor jornalero, señor jardinero, señor lotero, señor zapatero, ¿usted quiere salir? ¿Quiere salir de pobre? No se vea el programa de Jorge Barón de la fiesta de los hogares colombianos porque de ahí es la mala suerte que les hace a uno o para ustedes para que les vaya bien mal en el año, señores. Esa es la pava que le da a uno para empezar el año, mal empezado, es ver ese programa. Mucha gente baila con esa música, es terrible. ¿Sí o no? Lo dice Jenny Marcela Cuero, campeona de salto largo, salto alto, mini salto largo y mini salto alto. Como si San Silvestre fuera la gran berriondera, pues. No, San Silvestre es un, es una carrera borracho ahí, hombre. Es una carrera en Guayaba, ahí. El número 423 en el escarafón de atleta allá en Brasil, allá está metido allá en San Silvestre. No, San Silvestre, ¿qué es? ¿Qué es San Silvestre? ¿Qué es ganarse San Silvestre? ¿Qué gana San Silvestre? ¿Qué? ¿Qué pasa que gana San Silvestre? No, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, para de contar nomás. San Silvestre no sirve pa' un carajo. Que gane San Silvestre es como haberse ganado la doble a Girardota o la primera a Sabana Larga. Es exactamente lo mismo. Dejémonos ya de pendejadas y de darle valor a los pequeñitos triunfos que tenemos. Y vamos, vamos, vamos por el carambombo grande, pues. Vamos por la chupeta, la chupeta buena, la chupeta redonda. La que, la que necesita lamberla bastante pa' que se agote. Esa es la, ese es el caramelo que queremos, carajo. Nuestra, nuestros pirulines ahí, de cualquier cosa allá. Ay, la gran berrionera, pues. No, 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 carajo. Más respeto, pues. Esto fue un informe de Martín de Francisco, que quedó de súper amigos, súper chévere y súper buena energía con Jenny, para la tele. No, 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 no.